Chico de esquina, hambriento muerto por cocaína No juegues con la ruina, no juegues con tu vida Se acaba rápido y dicen de mi como de camarón Que me amenaza el tiempo, estoy preso del pensamiento Le pongo todo el sentimiento a este trap My bro me pone el beat, no bullshit Si paso de tu pushing y ella pasa de mi Mami dame lo que quiero, yo quiero tu cheese Ambriento por pasta, tu te malgastas Yo fundo este ritmo como si de roca se tratara MCs de plastilina se las dan de hasla Yo soy yo y mi yo como Casey O No copias baratas, putos hipócritas Lloráis por los problemas, yo les planto cara Que la tren ha estado cerca Y que mas da si esta vida es pa' sufrirla No pa' vivirla, entregados en movidas como princesas en sábanas Le distes la vuelta a contemplar, no queda nada No, no queda nada No, 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 no La princesa se convirtió en rana Chavales en la calle buscando los talegos Yo también conozco el juego, no entende fresco No mires atrás el día que oigas cadenas No mires atrás o mandarás todo a la mierda Mandarás todo a la mierda No, yo pienso no Yo pienso no ¡Vamos! ¿Qué? ¿Os ha gustado esto? ¿Eh? ¿Jodidos maricones? ¿Eh? ¿Creíais que podéis conmigo? ¿Necesitáis un ejército para cogerme a mí? ¿Me oís? ¡Vamos! ¡Os mandaré a todos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid por mí! ¡Venid! ¿Con quién creéis que os enfrentáis? ¡Querer joderme a mí es querer joder al mejor! ¡Aún estoy en pie! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¿Creéis que podéis matarme con balas? ¡No aguanto vuestras jodidas balas! ¡Adelante!